A los seis meses que nací, yo soy gemela, a mi mamá le dijeron que yo tenía asma y pues sobre el tiempo siempre tuve problemas con los pulmones. Por eso la joven salvadoreña de 28 años tuvo que recibir un trasplante de pulmones en el 2014, aunque ella dice que lo necesitaba antes, pero no pudo. No pude tener trasplante al momento porque primeramente somos inmigrantes y segundo pues no teníamos seguro, al momento yo no tenía seguro. Con el Obamacare dijo poder conseguir cobertura médica en el futuro si llega a arreglar su estatus migratorio, por medio de su esposo dice que estará más tranquila. Tuve problemas de rechazo hace un año y medio, que ya el punto ya para la otra semana, si quiera Dios, voy a ir por la evaluación para regresar otra vez en el trasplante. Y aprovecha para alzar su voz durante este mes de abril, mes de la donación de órganos y tejidos a nivel nacional. Y es que según una experta, los hispanos son los más que necesitan un trasplante de órgano. Hay 115 mil personas que esperan un trasplante de órgano y acá en Texas el 40% de las personas que esperan un trasplante son hispanos. El órgano más necesitado es el riñón, dijo Sánchez. Es un tema muy delicado y estamos conscientes de eso. Son muchos aspectos que se pueden hablar sobre la donación de órganos y nos gustaría que historias como las de Carly nuevamente inspiren a muchas personas. Según el especialista en donación de tejidos, se puede salvar de 20 hasta 80 vidas. Le puedes regresar la vista a alguien, alguien que no puede caminar, algún quemado, niños, o sea, les puedes donar piel, puedes regenerarles y ayudarlos porque es lo que más necesitan. Válvulas para cuando alguien tiene un problema congénito, o sea, las posibilidades y el número de tejidos que pueden ayudar a cambiar la vida a alguien, incluso salvársela, es bastante el potencial. Cuando uno no lo necesita, pues para qué llevárselo vaya. Y con este cuadro, con un arco iris que representa esperanza, la organización espera que muchas personas se registren para donar. Para hacerlo, visite la página web donevidatexas.org. Desde Houston, Silvio Ben, para Mundo Hispánico.